Hola amigos de Todos Tus Libros, SEGAL Me da la oportunidad mi querido amigo Juan Marqués de dirigirme a vosotros a través de este medio Se trata, como sabréis, de celebrar nuestro reciente premio Nobel el premio Nobel a la poeta norteamericana Louise Gluick Yo conocí a Louise Gluick por recomendación de un amigo, un amigo español que vive en Nueva York que me regaló, que se llama José Muñoz Millanes, por cierto, autor, ensayista, insigne de la casa, de pretextos y en uno de mis viajes a Nueva York, yo suelo caer en su casa y me tenía preparado un libro suyo que se titulaba El iris salvaje Yo lo leí en ese estadía Me gustó tanto la poeta que me fui corriendo a mi librería habitual en Nueva York al lado de la Universidad de Colombia, que se llamaba Books Culture y compré todo lo que había de Louise Gluick en las estanterías creo recordar que me compré tres o cuatro libros más fui leyéndolos, me encantó y cuando, bueno, fatalmente, cuando uno es aparte de lector, también editor me gustó tanto esa autora que decidí, nada más llegar a España incorporarla al acervo editorial de hecho, cuando estaba ya preparado para escribir a su agente literario, se me adelantó el agente literario y me mandó una opción de compra de cualquiera de los libros que yo eligiera eso me pareció una feliz coincidencia yo le, aparte, se lo confesé mire, se ha adelantado usted a los acontecimientos porque yo era el que quería solicitar un permiso de edición en español y bueno, hicimos la edición de Iris Salvaje después, para seguiros con la anécdota me enteré que es que ella, en casa de Mark Strand había visto la edición que le habíamos hecho a Mark a Mark Strand, que es el otro poeta que recomiendo, desde luego, norteamericano ya muerto y, a decir de Mark cuando vio el libro su libro dijo, oye, ¿qué hay que hacer para tener una edición tan bonita como esta? y Mark Strand le dijo pues nada dirígete a mis editores españoles los pretextos porque estoy seguro que tu poesía no les va a dejar indiferente es verdad que no os dejo indiferente porque, como todos sabéis por vuestras manos por vuestras librerías han debido pasar como por lo menos, si no los siete espero que casi todos los siete títulos que nosotros hemos editado hasta la fecha desde Iris Salvaje hasta Una vida de pueblo pasando por Averno Ararat Praderas etcétera a mí la poesía de de Gluck me interesó especialmente porque yo por su intimidad y os diría que también por su austeridad es decir Luis Gluck es una poeta que es capaz de hablarnos de las cosas más sencillas de los acontecimientos cotidianos más elementales y hacerlos trascender y además todo eso no lo hace con un lenguaje aflautado ni solemne sino lo hace de una manera muy sencilla con una gran claridad yo creo honradamente que el premio Nobel este año ha distinguido a la literatura de verdad antes que a la literatura espectáculo al que estamos tan acostumbrados por desgracia yo creo que Luis Gluck además se celebra la literatura con este premio porque además Luis Gluck ha sido una autora siempre ajena al rumor de la sociedad literaria de ese mundillo de envidias y a veces no siempre pero por desgracia comprendes se da bastante a menudo y de insidias ella siempre ha permanecido muy al margen incluso con una actitud muy crítica respecto de ese digamos mundo especular espectacular de la cultura cosa que como podéis comprender no le hacían nada favorable a ser candidata de hecho en todas las ternas estaba de los últimos lugares yo creo que no por falta de calidad sino porque precisamente parece ser que los tiempos que corren no apuntan hacia una poesía como la de Luis Luig accesible humana cercana y desde luego también apuntando hacia un horizonte ético es decir la poesía de Luis Luig para resumir nos está diciendo por favor tened en cuenta más a los que tenéis cerca no perdáis vuestra conciencia de la cercanía de los otros gracias os mando un abrazo a todos mucha suerte en esta rara raro tránsito que estamos pasando por la maldita pandemia os deseo a todos mucha suerte en vuestros negocios por supuesto y por supostísimo os deseo a todos una muy buena salud un fuerte abrazo gracias por ver el video y por suerte y por suerte y por suerte y por suerte